Llegó el día tan esperado para la familia Herrera Peña, quienes han expresado desde un principio que el ex policía Joseph Gray se merece la condena máxima. Como pocos 60 años, porque fue cuatro vidas que se llevó y 15 años por cuatro personas, eso es demasiado poco. Doña María, quien es madre y abuela de las víctimas, al igual que Víctor Herrera, esposo de María Herrera, hablarán hoy en corte antes de que se le dicte sentencia a Joseph Gray para una vez más expresar el dolor y la tristeza que los embarca desde el día 4 de agosto. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de escoger esta firma de la comunidad, no solamente de Sunset Park, sino de diferentes partes de la ciudad, para dejarles saber que nosotros estamos unidos como un pueblo. Esto no es solamente para la familia Peña Herrera, sino es para todos los ciudadanos. Tenemos que asegurarnos que cosas así no sucedan otra vez. El día de hoy marcará otro capítulo, tanto para la familia Herrera Peña como para la de Gray, ya que mientras ellos piden clemencia, la familia de las víctimas exigen sentencia máxima, pero en caso de no ser así, dicen estar preparados. Lo que esperamos es la pena máxima. Naturalmente que no hay control sobre nada más, pero sí, diré que no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Por otro lado, la esposa de Gray, Diana, quien también hablará hoy en corte antes que se dicte la sentencia, dijo a un diario local que cree que su esposo irá a la cárcel, por lo que hoy en su discurso se enfocará en hablar sobre la generosidad y decencia de su esposo, al igual que el impacto emocional que el caso ha causado en ella y sus hijas.